Ay, ¿verá usted, hija? Mira, es que yo ya estoy muy mayor, para subir más a la escalera, a coger los libros. No se preocupe, don Matías, que yo se lo bajo. Venga, ya mames usted, ¿eh? ¿Este de aquí, don Matías? No, 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 ese no. Más arriba, eso ya nos he leído. ¿Este? Ese, ese también lo he leído. Ese no. Más para arriba, más para arriba. ¿Este de aquí, don Matías? Ese está muy bien, es un libro muy interesante. ¿Este? ¿Este? Ese, ese, ese es el que yo le quería, ese. Venga, don Matías. No, no, déjelo, hija, que ya se me han pasado las ganas de leer. Si estoy viendo algún problema, ya.